Todos vosotros, porque sé que estabais deseando volver a ver a Paquete Warrior, pues aquí estamos, en una buena partidita en H1Z1, mira por ahí que hay uno, vamos a ir a esta casita, mira por ahí que hay también, me cae ahí, me voy, 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 ¿dónde caigo? En medio de la nada. Vale, perfecto, vamos a buscar una casa, porque si no, estamos perdidos, mira por ahí hay casa, lo que pasa que probablemente hemos visto que caían, hayan caído ahí, entonces, hoy se ve como más colorido, ¿no? Bueno Ay, 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 vamos a ver Si hay alguien que me mata ya no va a empezar Mira, ahí van cayendo ya como Como pulga, esa velocidad, 67 con vida 66 Ah, me suena un cajón Ay, 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 venga Bien Vale Bien Bien, 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 bien Venga, voy a ver si encuentro un poquito Ay, porque suena, eh Una mochilita No tengo más espacio ¿Cómo que no? Cuando es compuesto Pero bueno ¿Y la mochila? Porque no la puedo A ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí suenan pasos Me voy Joder Es que necesitaría un poquito De escudo ¿Verdad? Mira Bien Uy, hay un tiroteo por aquí fuera Pero, pero, pero bueno, eh Madre mía No tengo espacio para esto Sí, pero no tengo espacio para la mochila Vale Ahora aquí no hay nada Sí, esto sí Ole, 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 ole Este de comando Bien Vamos al ataque, chavales Que no se diga que soy un cobárdica Voy a ir metiéndome un poco Por aquí Dentro del círculo 38 con vida Ahí despacio Ahí corre, bien Bueno Tengo armadura 50% O sea, de protección un 50% Casco un 30% Bueno, no está mal Si veo caer eso lo A ver qué ¿De dónde cae? Para que he caído muy lejos De todo el mundo, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está lejos Está lejos A ver si encuentro Alguno Se oye de todo Vamos Eso que suena como un camión de basura No sé qué es Ay, 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 ay Vamos Despacito Ahí hay un buen tiroteo Mira, mira, mira Ahí hay tiroteo Ahí abajo Vamos Vamos a la pelea ¿Pero qué es esto que suena? Que te vuelves loco Un coche por ahí Un Lamborghini a toda velocidad Por ahí damos un salto Pero, pero qué locura ¿Qué sonido es este? Bueno Bueno, 25 con vida Y no veo a nadie Partidaza Interesantísima Bueno ¿Dónde está todo el mundo? Lo gasto, sigo 23 con vida, señores Vale Hola Mira, ahí me están disparando Ven aquí, ven aquí Primera víctima, señores Vale Vamos a curarnos Bien, bien, bien Maestro de batalla soy ya Ya está Ya está Como me lo he ventilado, señores Vamos a ver Esto que es Armadura improvisada Esto, estoy bien Vale Voy a curarme un poquito más Vamos 79, 80 Venga, un poquito más Bien, bien, bien Bien, bien Bien, chavales Esto va funcionando, ¿verdad? El ir practicando Y sin parar Al final voy a tener que cambiar El nombre Para que te gorra Porque, claro Una víctima Quedan 16 Y puede que ganemos Si no fuera Me está volviendo loco El ruido ese Como de Camión de basura De estar talado No sé qué es Llega un suministro Bueno Se nota Además se nota El que he matado Que era un pro Pero pro contra pro Pues claro Se he ganado yo Venga Despacio, chavales ¿Cómo ¿Cómo se carga El arma? Ahí Vamos Bien Vamos Ahí viene alguien Viene alguien Viene alguien No sé por dónde Ahí está Ahí está Señores Esto es Vamos Esta partida es mía Me voy de aquí Corriendo Fantástico Impresionante Vale Y encima estoy cerca Del círculo Bien Necesitaría un poquito más A ver si puedo cambiar El casco Y si puedo La armadura El Sí El protector Está hecha en la mierda Me queda un 11 nada más Ese tío que me he cargado No sé si tendrá Si tendrá algo más A ver Sí, mírame Bien Mochila no me hace falta ¿Y esto qué es? El merodeador El merodeador Bien Vamos 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 chavales Vamos Que creo que viene ya El ese tóxico Ah, lo que suena debe ser El que se va cerrando El El círculo ese Digo yo No sé Pero el casco 10 nada más Pues el que he cogido Me puede ver Que estaba también hecho polvo Yo creo que Igual era mejor el que tenía Queda 11 con vida ¿Eh? Queda 11 con vida Fantástica partida Fantástica partida A ver Que suenan por aquí cañonazos Oh Y encima tengo Bien, 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 bien Con mira Con mira Le voy a volar la mocha A alguno Vamos Si encontrará Un poquito de De protección corporal Pues Pues seguramente Pudiéramos hacer algo más Pero claro Ya sería pedir mucho ¿No? Juego pasos Juego pasos Juego pasos Juego pasos Míralo Oh Que pena Chavales Que pena Bueno Buena partidita Buena partida No está nada mal No está nada mal Estupendo Bueno Yo creo que por hoy Más que suficiente Chavales Buena partida Dos bajas He quedado entre los 10 12 primeros Me parece Así que estupendo Si os ha gustado la partidita Chavales Darle un like Por favor Suscribiros Y dar a la campanita Para que lleguen los Los vídeos Un saludo a todos Un abrazo Y chao